¡Ey! ¡Ya basta! Estate quieto, me cargo a la chica valiente. ¡Rico! Vaya, solo dos han podido con todos. ¡Señor! ¡Eh! ¡Nakagawa! ¡Keichi! ¡Papá! ¡Al final te atraparon! Lo siento mucho. Perdón. ¡Perdona, Riochu! Vaya, se le ha dado la vuelta la tortilla, ¿eh? ¡La quedé de aquí, lo prometo! ¡Ya solo falta Keppel! Riochu no es de los que muere tan fácilmente. Eso es cierto. Tiene más vidas que una cucaracha, que lo sepas, listillo. ¡Muy bien! ¡Hola va, pastilla! ¡Perdona, Rio! ¡Perdona, Rio! ¡Perdona, Rio! ¿El edificio qué? Un plan así solo puede ser de... ¡Ese es Rio! ¡Rio ha venido a buscarnos! Sabía que tarde o temprano Rio vendría a rescatarnos. Me pregunto por qué él y el otro se han quitado toda la ropa. Puede que a lo mejor es... No lo digas, ni siquiera quiero irse. Señor, Ryocho. Ryocho, sabía que volverías a buscarnos. ¿Dónde están esos cletinos? Pretenden darse a la fuga. He subido al tejado con mi padre. ¡Abra cadabra! El hermano de pata de cabra ha venido a buscarle. ¡Eso pardo! ¡Cárgate de ellos! ¡Río, cariño! ¡Ten cuidado!